La historia del Ghost Rider prehistórico de hace un millón de años, que va montado en un fucking mamut. La historia comienza en la Edad de Piedra, donde un niño diferente al resto vivía en una cueva junto a su tribu. Hasta que un día un extraño de pelo blanco apareció en la cueva. Le diría al niño que su tribu murió y éste al preguntarle cómo murieron le contestaría, como siempre encontraron algo más fuerte, algo más hambriento. El hombre se transformaría en un monstruo gigante de pelaje blanco y mataría a toda la tribu del niño sin que éste pudiese hacer nada. Y le diría, solo eres un fantasma niño, alguien que no sabe que ya está muerto y por ello te llamaré Ghost. Ghost le perseguiría fuera de la cueva, pero al rato caería helado por el frío y una serpiente blanca como la nieve aparecería. La serpiente le diría, sé lo que buscas, dolor, castigo, venganza. Puedo ayudarte, si quieres volver a sentir el calor de nuevo, solo di mi nombre. Entonces Ghost notaría unas palabras en la punta de su lengua y susurraría, Mefisto. Su cara empezaría a arder y quemarse desde dentro y esa sería la última vez que sintiese frío. Se olvidaría de cómo era sentir otra cosa que no fuese arder. Ahora era el espíritu de la venganza. Pasarían los años y buscando venganza se volvería a encontrar con el hombre de pelo blanco, al cual le preguntaría su nombre. Y el monstruo blanco le respondería que su nombre es Wendigo. Wendigo le diría que si él es un monstruo por alimentarse de carne humana, entonces ¿qué era Ghost que ahora se alimentaba de sus almas? Ghost crearía una cadena a partir de huesos. Le lanzaría la cadena al cuello y le diría que le condena a quemarse por toda la eternidad. Pero este le lanzaría por los aires respondiéndole que mientras haya hambre siempre estará él. Entonces su mamut le ayudaría atravesando al Wendigo por la espalda. Junto al Wendigo su mamut caería por un acantilado. Wendigo le grita mientras cae que él sobreviviría a eso, pero que si Ghost lo haría. Y Ghost diría que no porque ahora estaba solo de nuevo. Pero entonces oiría una voz que hablaba en su cabeza, diciéndole que no estaba solo. Y que necesitaban su ayuda. Fireher, la primera Fénix y Odín. Los cuales le dirían que hay un planeta que salvar.